Lamentable lo que estamos viviendo en el país. Más que nunca tenemos que estar unidos como país para proteger la democracia, las instituciones y la libertad de los colombianos. El presidente Ecopetrol debe renunciar, dar la cara y responder como gerente de campaña. Lamentable lo que estamos viviendo en nuestro país. Como congresista le hago un llamado al Congreso de la República, a la justicia y a todos los colombianos. Tenemos que estar más unidos que nunca para defender a las instituciones, la democracia y la libertad de todos los colombianos. Un llamado para que la Fiscalía proceda de manera rápida y ágil y todos los colombianos conozcamos la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Quién ordenó las chuzadas? ¿De dónde llegaron los 15 mil millones de pesos a los que se refiere el señor Benedetti y a quienes fueron entregados? También considero que el presidente de Ecopetrol, el señor Roa, quien fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro, debería renunciar para que le dé la cara a la justicia y a todos los colombianos. Tenemos que proteger las instituciones. Confiemos en que la justicia va a proceder de manera rápida. Pero lo más elemental es que en Colombia, todos unidos, trabajemos para que perdure la democracia, las instituciones y la libertad de los 50 millones de pesos.